Hola, soy Belén Llorente del Colegio de María Inmaculada y los tres aspectos positivos del curso es que ha sido corto, divertido y original y el negativo que los exámenes eran un poco largos. Mi grado de satisfacción es de 8 y más o menos las actividades y proyectos no vas a comentar. La secuencia con la que más he disfrutado es la del pretérito imperfecto porque fue divertido hacer el anuncio y organizarlo todo. Y el proyecto con el que más he aprendido es Callejeros Literarios porque ahora sé la vida de los poetas más importantes del siglo de oro. Y el proyecto que me ha resultado y estoy más orgullosa fue el relato de mi esterio porque con este trabajo saqué el primer 10 de lengua. Y los aspectos positivos del blog es que ha sido menos y original porque yo nunca antes había tenido un blog y yo no encontré nada negativo. La gramática era un poco difícil de estudiar y como teníamos tres días seguidos pues cansaba un poco. Y la lectura a mí me habría parecido mejor que hubiera más días para leerlo aquí en clase. Y todos los proyectos han sido entretenidos pero lo que más tardé en acostumbrarme fue en dar el libro santeado. Muy bien.